Nos encontramos ante la sede del Banco de España, tu banco central y el supervisor del sistema bancario español. Como bien sabes, el Banco de España no realiza las funciones propias de un banco privado. Su misión es promover la estabilidad de precios, la estabilidad del sistema de pagos, la estabilidad financiera y velar por la solvencia de las entidades de crédito. Desde sus comienzos, el Banco de España ha servido al país, adaptándose a las necesidades que en cada momento histórico tenía España. Podemos pues decir que el banco ha sido un protagonista de la evolución de la economía española. Esta es, a grandes rasgos, su historia. La creación del Banco Nacional de San Carlos en 1782 estuvo ligada al apoyo que Carlos III prestó a la guerra de la independencia de los Estados Unidos. La contienda impidió la llegada de metales preciosos de América y aumentó los gastos de la Hacienda Real. Entre las soluciones para financiar los gastos de guerra, el conde de Florida Blanca, primer ministro del Rey, eligió lo que propuso el banquero Francisco de Cabarrús, emitir una nueva clase de deuda pública, los vales reales. El alargamiento de la guerra provocó la caída en la cotización de estos títulos y, para dar confianza a los tenedores de los vales, Cabarrús concibió la idea de crear un banco que facilitara la circulación de los vales y los convirtiera en efectivo. Con este objeto se fundó el Banco Nacional de San Carlos, que además de emitir papel moneda, financió diversas obras públicas y recibió del gobierno el monopolio de la extracción de plata. El capital del banco era privado y entre sus accionistas estaba el propio rey y el pintor Francisco de Goya, que recibió el encargo del banco de retratar al rey y a sus primeros directores. Los enfrentamientos de Carlos IV con Francia e Inglaterra y la guerra de la independencia que Fernando VII mantuvo con Napoleón fueron aumentando los débitos que la Hacienda Real tenía con el banco. En 1829, tras muchas negociaciones, el Banco de San Carlos pudo recuperar el 13% de la deuda y, con esa suma, los accionistas fundaron el Banco de San Fernando, que nació con el privilegio de emisión de billetes en Madrid. En 1844, debido a la escasez de crédito al comercio y a la industria, el gobierno de Isabel II autorizó la creación del Banco de Isabel II, que también nació como banco emisor de billetes al portador. El encarecimiento del crédito en Europa en 1847 influyó en la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, que dio lugar al Banco Español de San Fernando. El cargo de primer gobernador recayó en Ramón de Santillán, que en 1849 emprendió una importante modernización del banco. En 1856, el banco se rebautizó con el nombre de Banco de España y, 12 años después, el ministro de Hacienda, Laureano Figueroa, declaró la peseta Unidad Básica del Sistema Monetario Español. En 1874, siendo ministro de Hacienda José Echegaray, que años después obtuvo el Premio Nobel de Literatura, se le concedió al Banco de España el monopolio de emisión, a cambio de un importante crédito para financiar al Tesoro. Esta concesión definió sus relaciones con la banca privada y fue determinante para su gradual conversión en un banco central. Aunque el Banco de España fue asumiendo oficiosamente algunas funciones propias de un banco central, fue la Ley Cambó de 1921 la que por primera vez confió al Banco de España en la inspección de la banca privada y algunas atribuciones en materia de política monetaria y campiaria. Durante la Guerra Civil Española, la fragmentación del país entre republicanos y nacionales implicó el resquebrajamiento del sistema financiero y, en el Banco de España, la aparición de una administración paralela en el territorio controlado por el Bando Nacional. Durante los años de la guerra se rompió la unidad monetaria y circularon dos pesetas con valores distintos, la republicana y la nacional. Uno de los hechos más reseñables de la Guerra Civil fue el destino que se le dio a gran parte de las importantes reservas de oro acumuladas en el Banco de España, como consecuencia de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. El 13 de septiembre de 1936 el Consejo de Ministros autorizaba al ministro de Hacienda a ordenar la salida de las existencias de oro y plata de las cámaras del Banco de España, para trasladarlas a Moscú y así financiar la compra de armas y municiones del gobierno. Hasta 1942 no se reunificaron por ley las dos administraciones que habían emitido pesetas durante el conflicto y, en ese mismo año, el Estado aumentó su participación en el Banco de España, si bien este continuó teniendo accionistas privados hasta 1962, fecha en que se nacionalizó y se le atribuyeron funciones propias de un banco central, aunque el Ministerio de Hacienda continuara reservándose la definición de la política monetaria. En 1971 el Ministerio de Hacienda otorgó competencias supervisoras sobre las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito, y en 1988 la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria desarrolló la labor supervisora del banco. La independencia del Banco de España del poder político es un proceso gradual que culmina en 1994 con la Ley de Autonomía del Banco de España, que asigna al banco la responsabilidad total de la política monetaria y termina de configurar su absoluta independencia del poder político. Una condición necesaria para desarrollar sin interferencia sus funciones y un requisito imprescindible para que España participara en la Unión Económica y Monetaria. El proceso de integración europea no sólo ha impulsado la autonomía del banco, sino que ha ocasionado grandes cambios en su operativa y organización. Desde 1998 el Banco de España forma parte del sistema europeo de bancos centrales, que junto con el recién creado Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales de la Unión Europea prepara la llegada del euro. El 1 de enero de 1999 nace el euro, que se convierte en la moneda única de España y de 10 países más. Desde entonces, todos los países que se van integrando en la Unión Económica y Monetaria comparten una política monetaria única. En el año 2002 la peseta deja de circular y se sustituye por billetes y monedas en euros, en una importante operación logística. Desde la creación del euro, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, del que forma parte el gobernador del Banco de España, es el órgano responsable de definir la política monetaria de la zona del euro. Podemos concluir que el proceso de internacionalización y modernización de España, desde nuestra integración en la Unión Europea en 1985, ha promovido una evolución pareja del Banco de España, que constituye hoy una institución rigurosa que actúa con total independencia y rinde cuentas a la sociedad de sus decisiones y actos.